hola hola chicas como están bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga nadie en el canal de blog buenas buenas a todas se quedan un poquito perdida aquí estoy pero sí así no mucho no mucho porque me he dado cuenta que empezando este mes cumpleaños cumpleaños 36 años cumplí este mes chicas ya este año pero bueno mi cumpleaños fue este mes y mientras más pasan los años me quiero ver fashion pero quiero andar cómoda aquí estoy en el mall que vine a h&m a cambiarle unas camisas que mi hermana les regaló antony por navidad y le quedaron chiquita porque es que uno ve al niño chiquito pero el niño no está chiquito el niño ya está grande son 9 10 y no les sirvieron entonces vine acá voy a mirar unas cuantas cositas allí para mi esposo y anthony y tengo que ir a walmart el lunes tuve cita médica así que tengo que ir a walmart mi destino feliz a buscar más pastillas porque tengo que tomar más pastillas por los dolores de cabeza ahí en la consulta no me dieron buena noticia de mi salud chicas y en estos días no les he grabado una porque he estado enfocado en el negocio haciendo mis velitas hablando con los proveedores esta época muchos lugares mandan las cosas tarde el correo ya saben porque fin de año porque es navidad estuve enfocada en lo del negocio luego de allí antonio empezó con las vacaciones de invierno y está en la casa y le estaba dedicando un poquito de tiempo de calidad al niño en el sentido de hacer cosas juntas de no estar con la cámara de ver película grabamos lego nos acostamos a un ratico mediodía conversamos y he querido pasar unos días así con mi hijo aparte que fue mi cumpleaños que no se los dije a nadie porque eso de que no sé a mí me gusta mucho que me feliciten pero gracias a todos porque sé que me van a felicitar entonces nada en eso estado en estos días que estado perdida gracias a dios chicas mi salud no está bien pero en estos momentos estoy estable me siento bien luego que vaya con el especialista y me sienta cómoda les cuento un poco acerca del tema porque es parte de mi vida del día a día ustedes ven mis blogs y puede que en un momento determinado se den cuenta de lo que está pasando y ustedes saben que en ocasiones cuando es referente al tema yo me tomo mi tiempo pero siempre les digo porque porque si de repente tengo recaída de enfermedad pues nada me voy a perder de por acá pero gracias a dios gracias a dios su amiga está bien ando perdido porque ando trabajando calidad con con la familia en estos días de ya que termina el año y dije voy a grabar a las chicas para que sepan de mí así que vámonos para el mall las chicas entre por aquí atrás para llegar un momentico a joan que necesito unas cintas y entonces ha hecho ya me queda aquí al lado ya van a ver a ver miren vamos a llegar un momentico a joan a a a a a a a aquí me puse a buscar las cintas porque no las encontraba las pusieron en el último pasillo decidí comprar de esta moradita por las velas hechizo de amor que ustedes saben que a mis cajitas yo les pongo velas miren esa que bonita pero solo había un rollo de cinta no había más mire y mire y estaban todas como un poquito agotadas bueno nada chicas allí había un solo rollito de cada cinta y costaba 7 dólares entonces creo que voy a llegar a hobby lobby que hay más descuentos y están más económica las cintas a ver si le encuentro porque ayer que ahí estaban demasiado costosos vamos a ver no 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 chicas me puse la mascarilla porque hay mucha gente y me dio miedo voy no pude devolver la bolsa porque mi hermana la compró con la tarjeta y no traía la tarjeta y no había camisa Voy a llegar aquí a Dillard Y entonces de ahí llego A otra tienda más Bueno, estoy aquí en el área de los niños El área del perfume Después del COVID No hay un perfume que uno se puede echar aquí Aunque yo tenga mi perfume De lo más rico No necesito echarme perfume Pero bueno, a eso no siempre le gusta leer No hay nada Estamos aquí Vamos a ver Qué encuentro Para niñas siempre hay de todo lindo Pero para varones no Para varones pues No hay un perfume que uno se puede echar aquí Bueno, le encontré Una camisa a Anthony Y un suéter a Tony Pero no es justo Miren, toda esta sección es de niña Y lo que hay de niño es un pedacito Nada más Y de niña hay maravilla Pero bueno, ya le encontré algo Así sencillo para que estén en la casa Acorde principalmente con el color Voy a llegarme A la tienda de velas A oler un poco A ver las velitas que hay ahí En Bad & Bodywork Y me voy Para Hobby Lobby Que no quiero que me cojan muy tarde Porque son la una Y Anthony no ha almorzado Y hay que ir a Walmart No Si vamos a llegar Un momentiquito Allá a la tienda La tienda de velas La tienda de velas Es una oportunidad A la tienda de velas A la tienda de velas Cause I missed you So I'm letting go Of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Mis bellas No les grabé allí porque había muchas personas No compré obviamente velas Yo no necesito Pero está oliendo las esencias Es decir, está oliendo las velas Porque muchos de los olores esos Que hay allí Los proveedores míos Me venden esencias similares O iguales que las que hay allí Que enseguida que olí la vela Dije, esa ya la he olido Entonces estaba mirando allí Hubiera querido comprar una Porque muchas chicas me han dicho Que las velas de ahí han perdido un poco de calidad Pero para qué gastar el dinero por gusto Vamos a Hobby Lobby Y de allí a Walmart Llegamos a Hobby Lobby Chica, no me acuerdo Si cerré el carro No Ay, señor Ya estoy así Déjeme cerrarlo de acá Yo parqué por allá Porque pensé que no había parqueo Y miren, hay parqueo Vamos a llegarnos aquí rápido ¡Gracias! 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 No miré mucho en la tienda Sino rápido vine a lo que necesitaba Este es el área de las cintas Realmente no estaba tan abastecida Si ustedes conocen alguna tienda Donde vendan cintas nada más Por favor déjenmelo allá abajo en los comentarios Aquí estaba hablando con ustedes Pero la música estaba muy alta Entonces me llevé esta lila Para las velas nuevas Hechizo de amor Ponerlas bien bonitas en su cajita Pero solo había tres rollitos en la tienda Imagínense Salimos de Hobby Lobby ¿Y dónde está mi casa? Dios Ah, míralo allá Me lo llevaron Chicas, compré las cintas para las velas Para las cajitas Como yo las envuelvo Allí encontré No todas las que quería Pero es el lugar donde más venden Y más económico está Andaba buscando unas de cuadro Como gingas Pero ahí no había las que querían Vamos para Walmart Que no las pude grabar adentro de la tienda Porque Anthony me llamó Buenos días chicas Vamos a jugar en la nieve Ayer hubo tormenta de nieve aquí Y voy a sacar a Anthony A jugar un ratito allá afuera Estamos disfrazando Aquí yo traigo dos pantalones Dos pulóvers Dos todo Dos todo Porque ya van a ver cómo está eso allá afuera Y ustedes saben que yo tengo mi problema Del frío Yo entiendo Yo me cansaría de que tú tenías problemas La triste que tiene mamá Mi amor Me da mucho frío Ya mañana es nochebuena Miren nuestro arbolito ¿Verdad Anthony? Voy a enseñar a la chica Con qué vamos a jugar Espérate Miren vamos a jugar con nuestro trot Déjenme ponerme la J Bueno tú sí te pones la J Vamos a ver cómo Cómo ese Si no se hunde en la nieve Porque cayó bastante nieve anoche No va a hundirse Tiene un gran de huela más ¿Me entiendes eso? Sí pero está profundo allá afuera Miren para acá chicas Anoche yo grabé en Instagram un poco Pero miren para acá cómo está esto Anthony hay aire A ver Anthony Aquí estamos con el monster truck de Anthony Vamos a ver Anthony A ver Ay te lo dije Dale Dale por ahí para allá No déjalo ahí Hay mucha nieve Te lo dije Anthony Sí porque él decía Mamá las gomas son Pero estaba muy profundo Hay bastante frío Y el problema es que hay aire Que en otras veces Cuando cae nieve No hay aire Y entonces miren Los techos Que No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!